La cara estaba a mi, me iba al lado y me miró con una cara de hijo de puta, no me creí. Literal, estaba frío, boludo. Uy. No, 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 es que lo tiró atardido, lo tiró atardido. Tiró la granada, tiró la granada. Y abrí el cielo y abrí el culo. ¡Ah, pero obvio! Sí, sí, te acompañé y todo. Boludo, ¿podés creer que la tiré y no se rompió ninguna madera? Qué pedazo. Che, también esta granada también, tío. ¿Necesitan que enchufe aquí o algo? Bueno, está encendido, falta de oxígeno y combustible. ¡F risos! ¡F risos! Sí... Sí, es que es el par de tres. Pero viste, uno tiene mala atención y tres también. Me muero, me muero, me muero, me muero, me muero, me muero. ¿Se puede retrocutar? No, fue retrocutado. Ah, de reacción nuclear? Yo no he ido por nuclear o... Y no se ve que no. Primero, ¿cuál es el segundo? y Opa, listo, cubra este culo porque esto va a volar A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Pará Papá, pará Hace calor, ¿no? Hace calor, ¿no? No, hace calor, sí Tranquilo que hace calor Está hecho, está hecho mierda, Harry Chuma a la pija, colorado Harry Dale, tranquilo que se hace calor Se hace calor Harry ¿Por qué? Che, ese Che, podés creer que el otro día No No Che, esto va a doler Esto va a doler No se van a caer 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 Qué caer así, me caí, boludo Ay Es justo el borde del agua, boludo Pero no podés estar, pelotudo ¿Cómo se van a morir en una caída, boludo? Yo me morí Pero claro, ¿cómo te va a morir acá? Ah Che, bueno, lo que decía era que Si sos pelotudo es porque Es porque, claro, es fácil, caray Es porque quedaste con línea, boludo Ayá La coche, tú vas a sentir Plomo, fel o something Or something Che, che, tu palabra, ¿verdad? No, it's a felas o something ¿Qué? Che, caí bien, caí, ¿qué? ¿qué pasó? Caí con el cielo Lo que pasó el otro día No No, ¿qué pasó? Che, me agarré la mano de un papato Che, me hice pija, ¿qué pasó? Ay, casi te caí arriba, amigo ¿Te acuerdas? Te se va a caer arriba Te partías de mi lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Joey? ¿Te acuerdas de tu hermana? Si Bueno, no tiene nada que ver con ella Sacate la... La... Correte, bicho La puta va No, el otro día en el programa Pobre... 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 ¿Qué tiene que ver mi hermana? ¿Qué te pasa mi hermana? ¿Qué? ¿Qué? No, el otro día en el programa de instruzo hubo un video con Ximena Varón que estaban analizando eso un chavo, un tipo que no entiende de qué es en la puta Ximena Varón de qué le echan la culpa ¿sabes lo que dijo Flor de la Ver? que él no tiene ni idea de nada porque es varón si, varón él no podrá porque no sabe lo que hace la mujer el otro día vi una entrevista que hicieron a Flor de la Ver pero yo supongo que se ve a Flor de la Ver por frega o qué ni idea porque te van a cancelar, te van a cancelar, subís el video y te cancela no, no, yo se reuní nadie, boludo ¿cómo es? vamos a estar en España no, no, pero es así es peor es peor orgullo, ¿qué quieres? cuestión decía Flor de la Ver que que es porque no sé qué pasa porque son mujeres, por eso les pasa eso y el periodista la miró, viste el periodista la miró con una cara de si te digo, si recogiendo me quedo sin laburo si, si, este te digo yo ah, ese mismo, si, ese mismo epa che, acá no, por acá no che, el bicho ese no está lleno, ¿pero si no? no, estoy... me van a matar no, ese no che, me, 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 me curan por favor por favor mira, por pelotudo que, 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 ah, si, ya te curo, si, venga jajaja bueno, listo, ya está, ya está, ya está, ya está ya está, ya está ahí va ay, sí, fue Greg qué fueron ¿qué fue eso? jajaja se tiró un pedo jajajaja jajajajaja che, ¿qué es esto? a ver, para, a ver abrite ¿qué pasa? a ver ¿qué pasa en cerrar la puerta? a ver, quédate, quédate ahí, a ver quédate ahí no, quédate ahí, quédate ahí quédate ahí quédate ahí Che, no, no Che, no, no Che, no, 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 no Arriba, arriba, arriba Nah, yo me cae abajo No, yo me cae abajo Vos sos 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 Sos